¡Ajá! Cocoroco 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 Y este es el cuento del gallo pelado Que al saltar la tapia se quedó enredado Y este es el cuento del gallo pelado Que al saltar la tapia se quedó enredado Lo persiguió un gallo grande Y en su desesperación Se dio vueltas en el aire No supo donde cayó Lo persiguió un gallo grande Y en su desesperación Se dio vueltas en el aire No supo donde cayó Cocoroco 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 Y este es el cuento del gallo pelado Que al saltar la tapia se quedó enredado Y este es el cuento del gallo pelado Que al saltar la tapia se quedó enredado Gallito de la pasión Gallito de la pasión No salgas a enamorar Que el día menos pensado Algo te puede pasar Gallito de la pasión Cocoroco No salgas a enamorar Que el día menos pensado Algo te puede pasar Cocoroco 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 Y este es el cuento del gallo pelado Que al saltar la tapia se quedó enredado Y este es el cuento del gallo pelado Que al saltar la tapia se quedó enredado El contexto muy ufano Es cierto que soy chiquito Pero puedo asegurar que soy un gallo hombrecito El contexto muy ufano Es cierto que soy chiquito Pero puedo asegurar que soy un gallo hombrecito Cocoroco 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 Y este es el cuento del gallo pelado Que al saltar la tapia se quedó enredado Y este es el cuento del gallo pelado Que al saltar la tapia se quedó enredado Y, y